La Cátedra de Dalmacio 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 Sí, no sé, a lo mejor hay más sitios No lo sé, yo sabía Alemania Bueno, en este programa quería hablar De las medidas de control En sistemas totalitarios Creo que con lo que he mencionado Vamos a tratar algunos temas Que están relacionados con el periodismo Porque Las medidas de control Sobre todo ahora Pasan por los medios de comunicación Entonces Me gustaría poner en contexto Un poco las medidas de control Típicas en sistemas totalitarios Clásicas Pero también Pues las modernas ¿No? Que estamos Viviendo ahora Yo creo que estamos de acuerdo Que para que un sistema totalitario Funcione Se necesita la colaboración De la De la población Porque no se puede mantener Por la fuerza constantemente Durante mucho tiempo Imponer Un régimen ¿No? O un sistema totalitario Si no es con la Connivencia Con la 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 Con el Con el visto bueno Entre comillas De De la De la De la mayor parte De la población ¿No? Por el miedo La mayor parte Por el miedo Todo gobierno Sea totalitario Sea el tipo que sea Hay que Que Lo discutiría el otro día Pero bueno Es Siempre Una oligarquía No hay Un rey Por muy absoluto Que sea Un tirano Por muy absoluto Que sea Se apoya En una oligarquía Que es la que Le hace el juego Que es la que Contola el resto Esa oligarquía Pues Si Y normalmente Pues es la que No tiene miedo Porque A la Oligarquía Pero en los sistemas Totalitarios En los sistemas Libres Nadie tiene miedo Evidentemente Se puede decir Lo que se quiera Se puede De hombres Ahora la La decencia La norsemia Todo lo que es De rigor Vamos a De rigor Antes Ahora ya no lo es En el momento Que estamos viviendo Y luego Pues el resto Se someten Porque tienen miedo A que la oligarquía Pues les pueda Les pueda Pasar cuentas Por cualquier cosa Lo que está pasando En Cuba Por ejemplo Etcétera O sea Que es bastante sencillo Pero hay otro Totalitarismo Que es el que Se está Imponiendo Y que empezó A imponerse En Europa A través De De La socialdemocracia Que la socialdemocracia No pretendía Ser totalitaria Al contrario Fue Era la Salle El fundador De la socialdemocracia Lo mismo Había que hablar También Pero sería Complicar las cosas También De Inglaterra Donde allí Aparece También Las doctrinas Estas Las teorías Indicadas Tendencias Socialistas De la sociedad Fabiana Que se va Descendiendo Y en cierta Manera Casi Se podría decir Que el totalitarismo La tendencia Totalitaria Bueno La tendencia Totalitaria Dejando a par Me refiero a los tiempos Del siglo XX Porque la tendencia Totalitaria Aparece Claramente Con los jacobinos En plagia Luego esto Se difumina Y no Aparece El Estado De Derecho Aparece Todo Bueno Todo esto En el siglo XIX No hay todavía Totalitarismo En ninguna parte Y el totalitarismo Quizá Donde se impone En las ideas Y donde se impone Hay un presupuesto Lo vio Hayler Melo Que era un libro Precioso Que deben tener Todos Que es el Y se dio Traducir Bueno Retraducir Estaba ya traducido En hispanoamérica Pero estaba O solete Estaba Completamente agotado Inencontrable Y de traducir ¿Cómo se llama esto? En España Ahí Ahí Perdón Que se me olvidan Los nombres No Es tremendo Bueno Luego sí Me acuerdo Y eso lo digo Suponamente Lo habló ya Que es un título Muy Mira Lo voy a buscar El autor es Hayler Melo Hayler Melo Hayler Melo Y es que Si es que Si es que Si es que Yo lo siento Muchísimas Me refiero a él Siempre Y es Super conocido Este libro Pero Bueno Para ese autor Genorme Lo que es un autor Muy interesante El Estado Servil El Estado Servil El Estado Servil Que seguramente Ya le citamos Una vez Aquí En estos programas Es un libro Que apareció En 1913 O sea Antes de la revolución rusa Si Y describe Muy bien Luego es el que toma Luego Hayek Como modelo Le sirve a Hayek Como modelo Cuando describe Su camino de servidumbre Usted me oye bien Si 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 Bueno Le sirve a él Este libro Como digo Y está ya pensando En la sociedad Fabiana En Todo lo que estaba Ocurriendo en Inglaterra De ahí que aparece El distributismo Porque luego se le une Más tarde Su amigo Chesterton Un poco más tarde Se hace amigos Y Comienzan a criticar El sistema inglés A hablar Proponer El distributismo Frente a la De suscribir La propiedad privada Y Aumentar A cambio De Potenciar La gran Propiedad Etcétera Problemas propios Generalmente De Inglaterra En aquel momento Bueno Luego El estado Totalitario Se implanta Ya Definitivamente En La Unión Soviética Aunque no utiliza Esa palabra Y los rusos Los soviéticos Además Siempre rechazaron La palabra Totalitario En parte Porque Procedía Italia Del fascismo Italiano Que El fascismo Italiano No No fue Nunca Totalitario Fue Una dictadura Más o menos Dura Más o menos Pero no tiene nada Que ver Con Es muy distinta De la soviética O de la Nacional Royalista Y es que La palabra Totalitario Además Le inventó Un comunista Para describir A Mendola Para describir Un periodista El embistado Con el fascismo Para describir El fascismo Que era totalitario Bueno Y lo que ocurrió Es que La palabra Le gustaba Mussolini Y entonces Mussolini Empezó a utilizar Esa palabra Y entonces De ahí viene Viene el término Que es una palabra Que bueno Bastante inadecuada Pero Ya Hoy Sería Absurdo Y pretender Cambiarla por otra Por tiranía O cualquier cosa De tiranía moderna De Tocqueville Hablaba de la moderna Tiranía Cuando intuye Ya lo que podía Ser un estado Totalitario Pero la tiranía Moderna Distinta a la antigua La distingue Pero Es una tiranía Que además Se afecta Se afecta Por el miedo Por lo que sea Pero Se acaba afectando Como propia De la democracia Porque el totalitarismo No ha existido Nunca Es el error De Popper Bueno El error De Popper Es un libro Famoso libro Que en realidad Será un libro De combate Como dijo Bastante En vista de las filias Es un libro De combate Escrito contra Lo que estaba pasando En Alemania Y en la URSS Y ahí Pues parece que Platón era un totalitario Aristóteles Un totalitario Etcétera Etcétera Bueno Resulta que todo el mundo Era ya un totalitario No El totalitarismo Implica La democracia Que implica Además El cristianismo Porque si El cristianismo No se entiende En la La democracia Total Que sería Quizá La mejor palabra Para un totalitario Una democracia Total Una democracia Absoluta Que es la igualdad De todos Radical Antepuesta La libertad La libertad La idea de Marx De Varga democracia Y la auténtica democracia Que sería la que vendría al final Expresión En la que Hay que insistir No insistió Demasiado más En una expresión Un poco ocasional Que se le ocurrió De toda la verdadera democracia Y la auténtica democracia Bueno Amar cuando era Relativamente joven Todavía Luego ya Prácticamente No la volvió a emplear Lo de verdadera democracia Pero es La mejor expresión Sería Democracia total Democracia absoluta Absolutismo democrático O algo por el estilo Probablemente Porque es la idea De que todos iguales Pero Aunque todos sean iguales La ley de hierro No liga Sin ser libres Y entonces aparece Lo que describía Orwell En la granja Sí Pero hay cerdos Más desiguales Que otros cerdos Están por encima de ellos Y mandan a todos los demás Bien No sé si Bueno Bueno Ahora El estado totalitario clásico Es de la Unión Soviética Seguido luego Por el Nacional Socialista Que no era tan totalitario Que puede haber grados También en el totalitarismo Que era Totalitario En el sentido negativo De la palabra Desde luego Eso es inequívoco Pero No era lo mismo No Liguió la propiedad privada Porque El soviético Se aniquiló Liguió La propiedad privada Tampoco Llegó a aniquilar A prohibir La religión Al contrario Lo que pasa es que Un grupo Que era Protestante Que eran los Fisendeutsche A los cuales Imitan por dentro Los nacionalistas Vasco Los nacionalistas Vascos Imitan a ¿A quién? A los Fisendeutsche Que se llamaban Luteranos Pero Partidarios de Hitler Porque El protestantismo En general Aceptó A Hitler Así como Los católicos No Pero También hubo Excepciones Un católico Que colaboraban Con Hitler Etcétera Como nazis Me refiero No Como soldados Ni como soldados Porque colaboraron Todos los que Alemanes Que estaban allí No tenía más remedio Que fueron Por ejemplo Fueron católicos El famoso Conde Que El atentado Contra Hitler En el año 44 Era católico Era un bábaro católico Aunque había también Protestantes Rommel Era católico También Que colaboró Mientras que había otros Que eran también Protestantes Y que colaboraron En el atentado Era un fenómeno Ya Que rebasaba Todo Veían que Hitler Era un loco Estaba dispuesto A destruir Alemania Y Como hizo Espiral Incluso Destruyéndose él Pero Eso Ya Ellos Habían combatido Bien En el ejército Como alemanes Pero No estaban dispuestos A que Alemania Se destruyera Completamente Como Como pretendía Lo dijo Que Además lo decía Que si los alemanes No ganaban la guerra Que se merecía Ser destruidos Pero no era tan Totalitario En el sentido Que mantenía La propiedad Incluso fomentando La propiedad Privada El Volkswagen Pues fue Fue una Fue una Fue una Fue un coche Que Que inventaron Que construyeron Los alemanes Por indicación Del régimen Para que toda la familia Pues tuvieran Pudieran disfrutar De su pequeño coche El coche El coche del pueblo Sería literalmente La producción Por favor Claro El coche popular Que esto Es una idea El estado El primer estado De bienestar Apareció En Suecia Que lo intentaban También En Inglaterra Se discute Si Suecia Pero se anticipó Realmente Inglaterra La sociedad Fabiana Iba hacia el estado De bienestar Lo que significaba Ya Eras Pero Él Lo invitó Ya de Suecia Parece que Lo invitó De Suecia Que había empezado Allí Con el socialismo Que se había instalado Dos años Un año Antes que era En el poder En el 1232 Todavía En Suecia Se considera El gradaño Se llama El gradaño Y por eso La democracia Se instala En el poder Ya prácticamente Hasta hoy Aunque era A partir de Ya de Disidentes A partir de Partido Más o menos De la derecha O algo por el estilo Y bueno Está En juego Populistas También Es como se llama A muchos En realidad De la derecha Más o menos Más o menos Tradicional Mantener Esa palabra De la derecha Entonces Un poco Me ha parecido Muy interesante De lo poco Que Hemos comentado Lo que ha comentado Hasta ahora Es que tenemos Dos palabras Que normalmente Están asociadas A algo positivo Las hemos incluido O la ha incluido En el tema En el tema Que estamos tratando Del totalitarismo Una es Democracia Y la otra es Estado de bienestar O la frase ¿No? La frase Estado de bienestar Y están Íntimas Relacionadas Con el totalitarismo Porque Democracia Digamos Radical O democracia Absoluta Como ha definido Es una forma De totalitarismo Si basta Basta que Cualquier oyente Que tenga interés Que pongan La televisión Yo lo cojo En imagen No sé si Se coge La televisión Cubana Que se coge Bastante bien Y bueno Pues verán Como allí Es la auténtica Democracia Y es Blablabla Entonces Blablabla Pero bueno Y además Hitler También lo decía Que Goebbels Que ellos eran La auténtica Democracia Tal Bueno Eso sí Democracia Jerárquica Pero Pero también En el nacionalsocialismo Como tiene No llegó tampoco A A A ser tan total ¿No? En el sentido Que decían No No Solo tan total Sino a construir Definitivamente Ya Duró poco tiempo Duró 12 años Y Bueno Lo único claro Ahí era El estado racial Prácticamente El totalitarismo nazi Que ahí empezó La biopolítica Digamos La biopolítica La La sustitución De la física Por la política Por la biología Para establecer Como ahora Se está haciendo En todas partes El régimen de Macron Por ejemplo Se llama ya Un bio Hay como Como es La Bio Biopolítica Bioestado No sé No Bio Espero que Solo digo Biocientificista Un momento Vaya Es que No tengo yo tampoco El ordenador a mano Es que yo como lo tengo Lo tengo a mano Pero lo tengo Como tengo lo otro Sistema biocrático Sistema biocrático Sistema biocrático De tendencia comunista Es lo que se llama ya A Macron El régimen de Macron Que se le llama ya La Macronía 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 Sí Por el Con motivo Del Paso sanitario La autorización Sanitaria El pase Sanitario Que se equipara Que lo equiparan Los críticos A la estrella amarilla Que llevaba a los judíos Bajo el socialismo Cosa que Es disparatada Bueno Es una especie De totalitarismo Sanitario Es otra faceta Nueva Del totalitarismo Que el totalitarismo Era político El de la URSS Era político Eso sí La economía Suscitía En realidad A la política La política Era la forma De castigar A los que no pasaban Por el lado Pero Este es el totalitarismo Sanitario Con un contexto De la sanidad Se pretende castigar A todos los franceses Veremos lo que pasa ahí Porque está muy revuelta En Francia Sí Yo es curioso Que no lo veo mucho Últimamente pues Veo alguna vez El telediario Que siempre lo trataba De evitar Pero estoy con la familia Y Y no veo Las manifestaciones Que puedo ver A través de otros medios Que busco Que está habiendo En todas las ciudades De Francia Y No No salgo Una información Que salga aquí mucho Pero parece ser que están No La prensa En primer lugar Los periodistas Nos enteran De política internacional No se enteran Por ejemplo Hay un periódico Digital Que yo lo leo siempre Que es el de Jiménez Los Santos Que es una persona A mí me cae muy bien El combativo Todo eso Pero de política internacional No tienen ni idea Los demás Los demás Tampoco tienen mucha idea De política internacional Lo importante Lo que está pasando Lo importante En política internacional En Europa Es En la medida Que Europa Es internacional Aunque esté En la Unión Europea Es lo que está ocurriendo En Francia Que puede acabar En En una dictadura En una dictadura Pero incluso Con implicación Al resto de países europeos O de la Unión Europea Se aparece ahí En una dictadura militar Una dictadura militar Sí Que hay un problema Con la palabra dictadura Que la palabra dictadura Los soviéticos Permitieron Como permitieron Muchísimas Al ecuaje y todo Permitieron La palabra dictadura También Porque La dictadura Puede ser un sistema Excepcional Pero necesario Normal Que le inventaron Los romanos Ya hemos hablado De ello Creo que alguna vez Cuando Hay una situación Excepcional Por ejemplo Una guerra Pues Tiene que haber Un mando único Y que no Venga nadie Discutiendo Es que usted Ha ordenado Avanzar allí Pero debían Haber avanzado aquí No Sí De cierto modo A Estados Unidos Cuando se le dan Superpoderes Que le llaman Lo creo que lo escuché Alguna vez En estas últimas guerras De los últimos Años En Estados Unidos Está contemplado Otorgar ciertos poderes Superiores Al presidente Pero que Está regulado Tiene un tiempo Está controlado Está regulado Sí Eso no quiere decir Que haya también Dictaduras Que no están reguladas Que tienen que prolongarse En el tiempo Pero que son Hay un libro Clave Para entender esto Lo digo por los oyentes Si quieren que es La dictadura de La dictadura de Carles Que distingue Entre la dictadura Soberana Y la dictadura Comisaria La dictadura romana Es la dictadura Comisaria Encargada De resolver En las situaciones Excepcionales Luego Incluso se ponían Ahí en plazo De meses Los dictadores No podían No podían No podían Ahí ser dictadores Van en seis meses Bueno Se ponen Hay algunas Que se prolongan Porque también Tiene que ver Con las dificultades Internacionales Una cosa Que no se considera Por ejemplo En España Ningún periodista Tiene en cuenta Lo da como una noticia Lo que ocurre A lo mejor En extranjero En cualquier sitio Y es que La política interior Depende en gran parte En gran medida Yo diría Que el 80% Depende De lo internacional No sé si en el 80% Bueno En el 80% Eso En estas cosas Decir cantidades Es un poco Entonces nos podría Dar una idea De hacia dónde Va a España Con el viaje Que ha hecho Pedro Sánchez A Estados Unidos Sin que No La dictadura soberana La dictadura soberana Que es la dictadura Revolucionaria Pero revolucionaria Porque se quiere imponer Ya una ideología Determinada Mientras que Una ideología Determinada Que la de La de Pedro Sánchez Es tan indeterminada Que es indefinible Simplemente Yo soy el guapo Y yo soy el que mando Sí, pero también Que ha ido a reunirse Con fondos de inversión Grandes empresas multinacionales Pero Nadie más Ningún homónimo Sí, pero Allí la han debido De moderar No sé si la moderar Porque como es tonto Pero Pero Por lo que yo he leído Pues Sí La han hecho entrevistas Todas de esas Pero Hay una comentarista Norteamericana Que ha dicho Que bueno Que sí Que Que sí Que tiene buena figura Pero Pero que no Que por lo demás Que no Que no da mucho decir No parece No parece que tenga Mucho Mucho interés Ya Y Luego Y eso sí Ha visto A capitalistas Ha dividido la verdad Como siempre A Soros O a La vista A su hijo Eso es a lo que va A recibir instrucciones A lo mejor Bueno Es que lo que hablaba Antes También Bueno Es que al final Estos medios De comunicación Que aquí Pues lo único que hacen Es rebotar noticias Y la gente Como usted dice Aquí no tiene mucha idea Ni tiene una sección Potente De internacional Pues Copia y pega Lo que le viene De esas agencias Que precisamente Pertenecen a esos Grandes holdings Y grupos de inversión A los que ha ido A ver Pedro Sánchez Entonces Es que todo queda en casa ¿No? Pues sí No se enteran Y Antes había algunos Periodistas buenos Pero yo creo que Ahora no hay Están todos en España Me tienes aquí Había alguno Que era muy bueno Que recuerdo Ya había mucho tiempo Augusto Hacía Estudía en el ya Que conocía muy bien La política Entonces era el nombre Mi culto Marajá de Dios Y otro que también Pero está ya mayor Yo creo Y está en España Que es este El de la BF ¿Cómo se llama? Que maneja también Idiomas No solo en inglés Sino más idiomas Y No me acuerdo Era como se llama Si me acuerdo Luego lo digo Bueno Es un nombre ya mayor Que debe tener Cerca de 80 años Que era culto además Que era Que era un tipo Era es Vamos No es que Afortunadamente Todavía es Pero ya no No sale Yo creo que no sale En España No sale poco A lo mejor A Alemania Porque su mujer Era alemana Supongo que vive La mujer No lo sé Pero Pero aún no está Muy Y no sé si ahora Le periódico De empresa extranjera Oye No lo sé Bueno Es el agua Pero generalmente No se enteran Porque es que la política Y quiero decir A donde iba Es que lo que Resultaba allí Es que de cierta manera Han echado la bronca Y a lo mejor Nos salvan Porque él quería Que viniera aquí Que invirtiera aquí Dinero Pero le han dicho Que con el proyecto De alquileres Y de controlar Los alquileres Entre otras cosas Y la Y que otra cosa Quería sacar también Impuestos Ah Y la Y otra cosa Ah Y que quería modificar Volviendo atrás La reforma Del mercado laboral Que entonces Que así Que no pueden venir aquí Es lo que Le han venido A decir Así A lo mejor Si se entera Porque como es tonto A lo mejor Ni se entera Es lo que van a querer decir Bueno Va a depender De sus alianzas aquí O sea Este hombre Ya sabemos que Bueno Lo que necesite Para mantenerse Un mes más En el poder Pues Es lo que quiere decir A la apuesta Será eso Si ve que peligra Si peligra El que se canse en el poder Porque alguno de sus aliados Le falla Es propio a todo Es propio a todo Como los soviéticos Es lo mismo Es tonto Fundamentalmente Es un personaje Fatuo Estúpido Quizás psicópata O por lo menos O por Por vía de consecuencia Es un psicópata Y hace cualquier tontería O de la guerra Marruecos O yo que sé Ya Pero bueno Yo que sé Aquí en España Es que tenemos Este problema De No El problema Que tenemos en España Es el rey Que le había desplantado Y no Firma todo lo que le he hecho Es el problema Claro Estamos Estadas las bases De Ya lo hemos hablado muchas veces Las bases en las que se asienta el sistema Pues llevan a A la perversión Y a la cada vez más De generación Mayor de generación No se puede regenerar Algo que nunca se ha generado Que se habla mucho Hay que regenerar la democracia Pero bueno Exactamente Sí Eso dice Pues es que se da el sentido Esto de que mando yo solo Al final va a generar en eso ¿No? Ese es el riesgo Aunque usted se refería Antes que le he cortado Que quería hablar De que había un peligro En Francia De la dictadura ¿No? Por eso luego has hablado De la dictadura romana Bueno peligro No peligro Depende Pero como Se refiere a como reacción A lo que está haciendo Macron De por parte del ejército El ejército Está muy harto Está muy harto De Macron Y del sistema Y de todo eso Ha habido ya varios avisos Y podría ser Que ya esto Colme la Porque la gente También está revuelta Y sobre todo La gente joven Está revuelta Y entonces Pues no sé Podría ser Que el ejército Se hiciera Que ya ha dado varios avisos Que se diera Por vida en Tenerife Si ocurre eso Es posible Que ocurra en toda Europa Porque en Alemania Los alemanes Están ya hartos De la Merkel También Si a mi me llegan Noticias en Alemania Que se están cargando Digamos también Lo que es la estructura Del Mal llamado Estado de Derecho Porque todos Estados son Estados de Derecho Pero que no Pero bueno Las leyes Fundamentales Un poco Que las que se regían Se las están saltando También Con la excusa Esta de Sí, sí, sí Con la excusa De Con el totalitarismo Sanitario Están saltando De todo Estamos un poco En una dicotomía Estamos ahí En una polarización Entre estos dos tipos De dictadura Que ha dicho Por una parte Esta biosanitaria O biocrática Y por otra parte Esta que podría ser La militar Con una ascendencia Un poco más patriótica La militar Es la clásica La militar Es la clásica Que es siempre Comisaria Generalmente Es militar Porque hay también Que distinguir Dictaduras Civiles Y dictaduras militares La militar No me refiero A la dictadura De la América De que un militar Que hace con el poder Y eso ya prácticamente Desaparecido Un poco Como los pronunciamientos Aquí en España Sí En el siglo XIX No me refiero a eso Me refiero A la dictadura militar Que quiere establecer La orden normal El sentido común Etcétera, etcétera Generalmente Las militares Van por ahí Porque fíjense Que la dictadura Soviética Era Una dictadura De civiles Aunque luego Trotsky Era un ejército Todo eso Pero el Estado De civil Tenía en cuenta Tenía en cuenta El ejército La El El Nacionalsocialismo Tuvo de siempre En contra El ejército Incluso Incluso Un general Que era el jefe Del Estado Mayor Que quería parar A los nazis Las retras De los nazis El general Steijan Que era el jefe Del Estado Mayor Lo ha asesinado Para que Para abrir Para Porque la rotación De la sombra Para Para Estraver Su dictadura Civil Porque Existen Y compañeras Civiles Que luego hubiera Algunos militares Que se adhiguieron O que estaban De acuerdo Bueno Eso es normal Siempre hay Lecciones Pero no Y el ejército Siempre Receló De lo que pasa Que Se declaró La guerra Y entonces Como alemanes Pues Fueron a luchar Y que hicieron Bastante bien Pero en ambos casos En ambos casos Se necesita Como hemos empezado El programa La colaboración De la masa De la población Que puede ser Por el terror Que es lo primero Que ha dicho Que es lo Evidente Por el terror Pero también También se puede inducir Con privilegios Salvoconductos Ascenso social Pasaportes sanitarios Que estamos viendo ahora Eso es otra cosa Que lo que quería Luego Que luego hay El totalitarismo Que ha aparecido Un totalitarismo Distinto Del totalitarismo Violento Que podríamos simbolizar En el de En el de la URSS Y Y el nacionalsocialismo Y el nacionalsocialismo Dejando aparte Ahora los mismos Del mismo corte De Chino Y Cuba Y Y todas estas cosas Dejando aparte Que podría simbolizar En eso El totalitarismo Que podríamos llamar Violento Pero el totalitarismo Suave Que es el totalitarismo Que se ha introducido En la Unión Europea La Unión Europea Hoy es La URSS La llamaban La llamaban así Ya mucha gente La URSS La Unión Europea De República Socialista Soviética Es el heredero Pero eso sí Por la vía legal Eso procede De la socialdemocracia Igual que en Inglaterra Procede De la Lo que decía antes De la sociedad Fabiana De la sociedad Fabiana Del fabianismo Un día tenemos que Hay que darle un programa A eso El laborismo Sí Es muy concreto El laborismo Que luego ha contagiado A la derecha Y a todos La socialdemocracia En Europa La socialdemocracia Fue potenciada Después de la guerra mundial Fue potenciada Por los norteamericanos Por la CIA Concretamente Fue potenciada Como cuña Porque en una Europa Asolada En una Europa Empezando por Alemania Francia Etcétera Asolada Como que Inglaterra Es una segunda guerra mundial Pues los norteamericanos Lo potenciaron Como cuña En cierto modo De la misma manera Contra el comunismo Cosa que Políticamente Pues En su momento Pues Era Era una medida inteligente Y dio resultado Y eso sí Al mismo tiempo Apareció la democracia cristiana La democracia cristiana Que serían los conservadores Etcétera En Alemania En otros países Pero la democracia cristiana Son las religias Del poder Pues Acabó también Contagiándose De En todas partes De Hoy leí un artículo Que me escucho mal humor De un demócrata Cristiano Un artículo En una revista Demócrata cristiana Española En que resulta Que los héroes Eran Ponían como grandes héroes A Neruda Y a no sé quién más Y como grandes héroes Porque se oponían Al totalitarismo Bueno, sí De acuerdo Se oponían Porque eran comunistas Pero comentaba Que las dudas Que hay Sobre si Neruda murió Y un cáncer Como se dijo Si lo mató Pinochet Pinochet Es de todos los malos De la película Siempre Y Bueno Me irritó Porque una cosa Es decir las cosas Y otra Tratar de hacer la apología Justamente De la gente Que ahora Hace propaganda Es que la democracia Que se ha perdido En el mundo Hace mucho tiempo Bueno, pues se trata De cambiar el pasado O reescribir el pasado Para controlar el futuro ¿No? Eso también lo escribieron Hasley o Warwell Con sus novelas Sí, bueno Sí, bueno No hay de la memoria histórica Y la memoria democrática Que tiene desde ahora Engañar a la gente Mediante el sistema De la educación Bueno El sistema totalitario clásico Sí, acude luego A la educación Y Procura establecer Un sistema educativo Por eso en Rusia Prácticamente se acabó Cuando pudieron Claro Con el alfabetismo Pues les interesaba Ese a la gente Le describieron Para que leyera Pues lo que ellos decían Y entendieran Lo que ellos decían Se apoderan los medios De comunicación Por alguna razón En Alemania La Alemania No ha sido lo mismo La educación Que se quedó en nazis Todo esto De las juventudes De los partidos Esto copiado De la ciudadanía Italiana Que sí Que Mussolini Vio en el régimen Partista Vio ideas Pero no era Totalitario Hay que pensar Que es un animal Seguía siendo la iglesia Los democratas cristianos Criticaban al fascismo Continuamente Un exturso Por ejemplo Y otros Bueno Se firmó El tratado De Letrán Que resolvió El problema De la ciudad El Vaticano La iglesia Era prácticamente Libre Para decir Lo que quería Y Los mismos Racistas Muchos de ellos A católicos Es decir Que no No es comparable Quien definió mejor El fascismo Creo yo Que fue un amuno Que le preguntaron Que era el fascismo Dijo El fascismo Yo creo que Mussolini Sabe lo que es el fascismo Era un régimen personal De mando Mandaba a él Bueno Luego tenía sus adheridos Pero no Que cometió también Crimen En delitos Y eso Bueno Eso es verdad Pero no son comparables Hay Y además No se le puede juzgar En todo caso Cuando destituyeron Ya Mussolini Fundó la república Una república efímera Se puso ya A los alemanes Y La república Desaló Bueno Desaló Porque es el lugar Donde se instaló La capital De la república Cuando ya Los alemanes Habían Aliados Habían Embatido Italia Etcétera No se le puede juzgar Por eso Quiero Bueno Quiero decir Que hay que separar Es un mito Es siempre Un mito Porque además Incluso Lo que sí hicieron Para A los soviéticos Que no les gustaba La palabra totalitario Fue Ordenar A todos los partidos Comunistas Que no se hablase Jamás De nacionalsocialismo Que se hablase De fascismo Siempre Y todos los que eran Regímenes contrarios Eran Eran Fascistas Incluso Todos los regímenes Que no eran comunistas Eran dictaduras De ahí Vino una perversión De la palabra Dictadura Que hoy todo el mundo Para no dirá Es que Cuba Es una dictadura Que sería distinta Por ejemplo La de Pinochet Que tanto se critica Pues Pinochet Convirtió a Chile En el país más próspero De toda Hispana América Y cambió Cambió todo Aplicó Doutrinas económicas Normales No socialistas Etcétera Bueno Imitando Bastante Al régimen de Franco Pinochet De Mirábala Franco Pero eso sí Eso es una dictadura Pero en cambio Cuba no es una dictadura Que creamos Es que Han perdido también La palabra dictadura Bueno es que El que pone las etiquetas Es el que tiene el control El poder ¿No? También A nivel del relato Y de la propaganda Pues Tiene mucho poder Porque al final Se consigue un totalitarismo Como está diciendo Suave En las mentes Ya no tan Por el aspecto físico Que la gente sienta el hierro Y eso es el peor Sino que el peor es este Que digamos Está entrando en Europa Como está diciendo Y que La gente lo está comprando En su mente Digamos Lo está aceptando Y lo peor Es que Como se están intentando Hacer medidas ilegales Para que no lo sean La gente Se está induciendo A que se autolimite O que se Se haga cosas Que acepte cosas Que no Que atentan Contra sus derechos Como por ejemplo Controlar La gente que está en su casa O a las horas A las que está O Todo este tipo de cosas Todo esto que hemos vivido De toques de queda Confinamientos Sí, pero Es que eso tiene también Que ver Con que El socialismo Con lo que estaba yo diciendo Este social La social democracia Sí Ha ido permitiendo todo Cambiando los conceptos Y hoy Hay mucha gente En Europa Y en Estados Unidos También Que haya penetrado También esto Luego Pero sobre todo En Europa Mucha gente Que cree Que cree Que incluso En su forma De vida privada Que el Estado Se la controla Y se la realice Eso es real Y seguramente Usted conoce A mucha gente En España Pero son muchos años Y entonces Se acaba interiorizando Porque el totalitarismo El totalitarismo Este Feroz O Violento Se impone por la fuerza Pero Sí Quiere cambiar las mentes Pero piensas Por ejemplo Los soviéticos Pensaban Que por fin Conseguían una economía Comunista Que funcionase Que la gente Se haría automáticamente Cambiaría su Modo de pensar Y sería automáticamente Comunista Bueno Es imposible Pero En fin En lo nacionalsocialista Como duró menos Un poco Duró poco tiempo En el socialismo No se sabe Oye Que hubiera Pensado Que hubiera Pero Pero sí que se adoptaron Del nacionalsocialismo Como otras veces Hemos hecho algún programa De que si Hitler Ganó la guerra En el sentido De que Se aplicó Mucho de lo que Él venía en desarrollo No sé Como usted bien ha dicho No se llegó a realizar Lo que él tenía en mente Pero en otros sitios Sí que se ha adoptado Muchas Muchas de esas cosas Bueno Yo creo que En mente Que en mente No tenía más que el poder La raza aria Que yo no sé si Hay que lo discute Y yo tengo mis dudas De si lo de la raza aria No fue un invento Para Contraponerlo A la clase Del 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 socialismo Y del bolchevismo Porque su enemigo Era el bolchevismo Su idea era Reunificar a Alemania Que la habían dividido Y Reunificar a Alemania La grandeza De Alemania Y entonces Su enemigo Inmediato Era el bolchevique Él quiso incluso Hacer la paz Con Inglaterra Y con Francia También Pero bueno Ahí surgieron Surgieron cosas Pero yo creo que No tenía mucha idea Clara De su No quizá Quizá también Goebbels O gente Sí bueno Él y Goebbels Alredor Sí pero yo La idea de ellos Era un poco El estado De bienestar Conseguir para los alemanes Un bienestar total Materialista Por supuesto Supermotiva Materialista Que por ejemplo Que se alimente bien Que coma bien Que todas esas cosas Mucha Alemania Se expandiera Porque necesitaba El Leven Raun Para el sustento De los alemanes Una idea También Muy nacionalista En el sentido De Alemania Como un país aparte Y de seguir Relaciones exteriores Pero Con un país distinto De los otros Nacionalismo excesivo Con una cosa Es el nacionalismo Normal Que puede tener Pues cualquier español Italiano Mientras si Soy yo Nacionalista Soy español Es verdad No es el sentimiento De patria En el fondo Y ahora quieren Cambiarlo por patria Claro Pues lo del Tema de Macron Que se está haciendo Alguna analogía Es que quería decir Quería decir Otra cosa Antes A propósito de esto Y es que El totalismo Actual Es el totalitarismo Y en el que Estaba pensando Tocavil Era auténtico Totalitarismo Democrático Es el que estaba Pensando Tocavil En que la gente Se sentiría Muy contenta Se sentiría Tranquila Contenta Protegida Y se dedicaría A la libertad Es el sistema Que él estaba Entreviendo No lo describió En 1844 Ni pensaba En esto Que hay ahora O sea Que el ciudadano Se sentiría libre Por estar Completamente protegido Conformismo Conformismo Sentirse Que lo delega Todo en el estado Y que por eso Sería feliz Y estaría Se sentiría libre Cuando Cuando cada vez Se está Se está Se está Metiendo más En una ratonera ¿No? Está Burocrática Se siente seguro El ser humano Desde el punto de vista Político Sus dos No sé Cómo decirlo Sus entenencias Fundamentales El ser humano Es un ser libre Por naturaleza Pero Como convive Con otros humanos También Quiere seguridad La frase Esa Que he repetido Muchas veces Creo Con este programa De Shakespeare Securite Es el Es el Es el enemigo mortal La seguridad Es el enemigo mortal Del ser humano De los hombres Es el enemigo Mortal De los hombres Y de No me acuerdo La frase Que está No me acuerdo Que Coriolano No me acuerdo Lo dice Es una frase Pero lo repite En muchos sitios Era muy Él era Muy consciente De que la seguridad Es El mayor peligro Que comete El ser humano Porque le dije A la libertad Si yo le aseguro A usted Que va a ser rico Que va a vivir Todo esto Pues usted Se siente tentado A someterse a mí Y si yo le digo Que lo blanco es negro Pues usted acaba Criendo que lo blanco es negro Sí, sí Acaba cambiando Incluso la percepción De la realidad Claro Acaba cambiando La percepción De la realidad Sí Esto es una tendencia Humana Bastante normal Y el problema Es el límite Es el tema De cuál es el régimen Perfecto Perfecto No puede haber ninguno No, no Pero 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 es el equilibrio Entre la seguridad Y la libertad Claro, claro Sí, sí Porque A ver Es que La convivencia Entre los seres humanos Siempre va a tener El riesgo Del crimen De la corrupción De las sombras Del ser humano Es normal El conflicto Claro Por cualquier motivo Porque hay que conjugar intereses Se enamora de una mujer Se siente rival de otro Que también está enamorada Y le mata Llevar a las cuerdas Rara vez ocurre Pero bueno Pero puede ser Por motivos de amor No por motivos de interés Ni de nada Sino por esa misma razón Simplemente O rata la señora O al revés O a lo mejor Ahora también la señora Por ser Están a los hombres Pero normalmente era así El hombre es el que tiene La puerta Con la mujer Tiene la autoridad Pero Bueno Quiero decir Que Esa es la democracia Que es El totalitarismo actual Que es mucho peor Porque Si Se usan los mismos Métodos burocráticos Lo que tiene común Este totalitarismo Con el soviético Tomándolo como modelo Es la burocracia La burocracia Controla todo Y este totalitarismo Va penetrando En la sociedad Con sus leyes Piensen en la cantidad De leyes Que se hacen Si la Unión Europea Es una máquina Burocrática Claro Y además es corriente Que los parlamentarios Se manejan Este año O se ha aprobado Pues tantas leyes Pues no Un país Gobernado Por muchas leyes Es el síntoma De corrupción Y de mal Y de mal gobierno Porque bueno Esto llevaría A otra cosa Y aquí En España Pues cuántas leyes Tenemos Las estatales Las policiales Leyes Y decretos Y órdenes Y reglamentos Y todo eso Claro Sube usted El país Es ingobernable Es una jungla Es la jungla legal Pues evidente Las leyes Pues van domesticando Al pueblo Y el Estado De bienestar Ha sido El instrumento Por el cual Se han domesticado Los europeos Más o menos Sí Y ahora unido A la digitalización Antes hemos hablado De los medios de comunicación Pero también Con la digitalización Pues que Hay más control También Los pagos con tarjeta Los contadores Inteligentes Estos de la luz O los trámites Bancarios por internet Pues claro La fiscalización Es mucho más efectiva Y el control Y se debería ser mayor El control De los representantes En cambio Eso no se produce En la misma medida No es directamente Proporcional Es al revés Cada vez es menor Ni siquiera Los partidos Controlan A sus líderes Están sumisos A ellos Sí Porque es un régimen De prebendas El líder Reparte prebendas Hacia abajo Claro Repartir prebendas Para tener partidarios Como está Como Es el temor Que tienen los europeos Ahora Los holandeses Y alemanes De que el dinero Ese que ha prometido La La Unión Europea Pues se lo vaya A repartir Con España Financiando clientelas El partido Socialista Sí Sí Y que ya Han amenazado Señoramente Ayer En algún sitio Yo en cierto modo Tampoco se les importa Tanto Más que Que paguen Que destruyan El país Si quieren Pero Yo creo que a ellos Les importa Recibir su parte Y controlar Y cuanto más Destroya a España Pues casi Que las Bueno La anécdota Esa del socialismo Que es lo que tiene El socialismo Que el socialismo Bueno Como empezó aquí La socialdemocracia Al principio En Europa Pues no Después de la guerra Bueno Por funcionar Afectablemente Pero luego Cuando ya Todo es socialdemocrata Se empieza A querer Construir Queriendolo Sin quererlo En la sociedad Igualitaria Y en esa Construcción Pues ocurre El chiste Que se cuenta De que si En el Sáhara Se empeñan En construir El socialismo Acabaría Paltando tierra Porque destruye Todo Lo que hace El socialismo A la larga Destruye todo Que a lo mejor Un poco De socialismo Pues no Viene mal Pero Eso depende Ya Porque todo El gobierno Libre Es un gobierno Que como tiene Que atender A la gente Tampoco puede ser Neutral Ante situaciones Muy lamentables Muy lamentables Lo que pasa Es que de ahí Viene la tendencia Luego A querer Mejorar todo Y entonces Entremeterse 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 Y quiere controlar Todo Sí, sí Hay una sensación De que el ser humano Es mejorable O sea Es Como que Como que Está obsoleto Como que Como que Sus imperfecciones Se pueden educar Todavía allá Sí, claro Yo diría Que ya es una ideología Que se ha alimentado En Norteamérica Sí Bueno, en Europa Que no es el origen Foucault Y todo Pero Que lo que existe Es la nuda vida Que todo es la Conquilión social O histórica Etcétera Pero esto Viene ya De todo Norteamérica De Norteamérica De las universidades Norteamericanas Y demás No No de Norteamérica Como Estado Ni como gobierno Necesariamente Aunque acaba También en ello Como está acabando Con Biden Antes de Llamarme a usted Estaba leyendo Un artículo En el que resulta Que ya Ha aumentado La pobreza En Estados Unidos En el que está Biden En el que está Biden Ha descendido La capacidad De la gente Para comprar De un 100% Tomando como medida Lo que existía Antes de Biden En el momento anterior 100% Ya solo pueden Comprar El 90% De lo que compraban Porque además Como Como se ha puesto A emitir dinero Pues la inflación Que la inflación A que beneficia Se dice que es Para beneficiar A los pobres Pero no Es que beneficia A los ricos A los muy ricos Cuanto más ricos Más beneficios Tienen de la inflación Al contrario De lo que se piensa Pero Que hasta aquí Lo reconocía Él Propuso Una solución Para después de la guerra Todo destruido Pero eso sí Invirtiendo allí Donde realmente Era necesario Pero claro No pone usted De mano A los políticos Y le invierte Lo que les conviene En la Alemania Alemania mantuvo La guerra Con dinero Fabricado Gracias a que tenía Y además Dejaron Que hiciera Lo que hiciera Lo que hiciera Y también Las cosas Alcalde Archal Que era un vano De las finanzas Se llama El vano De las finanzas Porque con dinero Fabricado Aplicado Lo que tenía que aplicarlo Para la industria militar Para lo que fuera Según las medicinas Que tuviera la nación O sea que yo Pude La Alemania Una guerra Durante Cinco años Es un país Pequeñito Y casi Contra todo el mundo Porque las naciones Quedaron Neutrales Porque la alianza japonesa Pues estaba lejos Y bueno Y tampoco Ni va a tener alcohol Pero lo mantuvo De esa manera Pero eso es lo que La inflación Puede ser Si se fabrica dinero Para por ejemplo Para montar Una fábrica Que fabrique Material Que es Indecensable Necesario Pero si La aplica usted La inflación A crear Campos de fútbol A subvencionar A miguetes Y con los por el estilo Que además A un plazo Relativamente corto Claro Una fábrica Entonces le meterá Lo que tal De construirse Y montarse Dos, tres años Bueno Pero no No continuamente La inflación Que es una Es otra de las armas De El totalitarismo Este Democrático Despótico Democrático Pero que no se nota Que pasa Y lo advertido Porque es muy bueno Porque todo lo hace Por bien de los demás Y gasta Dinero La inflación Por ejemplo En un campo De fútbol Bueno Pues que bien Pero claro Ese dinero En un campo De fútbol Sí Hay que producir Algunos balones Y hay que producir Algunas camisetas Pero no Evidentemente No son bienes Bienes nuevos Te añadís Claro En este Totalitarismo Democrático Radical Absoluto Que estamos definiendo Estamos viviendo Una vuelta de tuerca Ya es la última Digamos La última vuelta de tuerca De ese totalitarismo Que con los medios De comunicación Que más que medios De comunicación Son medios De sincronización Que he escuchado Por ahí Me ha gustado mucho Ese término Porque hacen Que las personas Repitan Porque como repiten Constantemente Los mismos titulares De impacto Se utiliza un lenguaje Cinematográfico En el sentido Me explico Inducido Subliminal Porque el buen cine Es el que no se ve Es la escena En la que hacen Una elipsis Cortan Y el espectador Imagina Y las noticias Están dando un poco así A veces De forma interesada Porque en lugar De darle Toda la noticia De quien Como Cuando Donde Por qué Etcétera Lo dejan Caer Un titular de impacto Y la gente Ya se hace Su película En su cabeza Que crea ese terror Crea esa inducción Crea esa Esa subversión De los De los De los valores Y El miedo Se convierte En un valor El miedo Al prójimo No sé Nos convierten También Esos hábitos De acompasar A la sociedad En salir a aplaudir A las ocho Todos así No sé Es muy importante Los medios de comunicación La labor que han hecho En ese aspecto Y yo creo que Por último Lo que comentaba De Macron En el sentido De la comparación Que hacían Con el pasaporte sanitario Con Con los judíos Cuando estuvieron Perseguidos En su momento Me ha llegado Me ha llegado A través de internet Un documento De la Francia Ocupada En el julio Del 42 Un edicto De los De las fuerzas Que ocupaban De ocupación En el que Decían que Entraba en vigor Inmediatamente La siguiente norma Contra los judíos De que no podían Acceder Precisamente A todo este listado Que está Diciendo Macron No podían Acceder A teatros Restaurantes Museos Todo Cualquier lugar Público Etcétera Entonces lo estaban Poniendo Se estaba Digamos Mandando viral Por toda la red Por comparación Pero bueno También claro Lógicamente Tiene sus Tiene sus Diferencias Pero que En la esencia No sé si es Porque es cíclico Esto de tratar De De imponer Ciertas cosas Y estas Tendencias Para hacer Que la Que la Población Colabore Señalara Una parte De la Población Como el Enemigo En aquel Caso Pero ahora El enemigo Es el que No se Inocula Porque no Piensa en Los demás Porque si no Lo haces Es que Eres una Amenaza O es que Eres un Solidario A eso También me Refería Con el Cambio De los Valores Y que se Ha subvertido Todo Bueno Es que Es que Es un Régimen Normal El Gobierno Se conforma Con la Obediencia No trata De imponer Ideal Y nada Por Estilo Obediencia Política Que es Normal Obediencia Política Que en un Régimen Obediencia Política Implica Que se Obedece Al Gobierno Elegido Aunque Yo sea Comunista Bueno Un comunista No que Se conforme Pero Aunque Yo sea Comunista Si eligen A un Fascista Por poner El Pueblo Elige A un Fascista Legalmente Un Sistema De De Votación Normal O Sin Trampas Y A eso Mayoritario Dijeron Pues yo Le obedezco Que yo sea Comunista Esperando A la elección Siguiente A ver si se le puede Revolcar Y el régimen Funciona Basta Con la Obediencia Pero Estos De Gímenes No se lo Quieren El Totalitarismo No se lo Quiere La Obediencia Sino Que La Obediencia Sea Además Conformidad Con lo Que Ellos Dicen Y Casi Que Estén Conmenetrados Con Ellos Es la Absorción De la Seguridad Por El Estado La 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 Lo que pasa Que Hay ciertos Derechos Que gane Quien gane En unas elecciones Cuidado Que no se Si se ha Retirado Usted Pero Lo Oigo Mal Yo Si Que Le Oigo A ver Si Le ha Dado A la Ruedecita No No Me Oye Ahora Bien Me Oye Me Oye Oye Si No Tan Bien Como Antes Pero Lo Oye Mejor Si Bueno A lo mejor Son problemas De cobertura Bueno Vamos a ir Finalizando De todas formas Yo Lo que le quería Decir es Que a pesar De que Si Entendo La comparación Y el Ejemplo Que ha puesto Pero Creo que Aunque gane Uno O gane Otro Siempre Hay unos Derechos Que son Básicos Y que El ciudadano En un Sistema En un Estado Y en un Sistema De gobierno Lo más Civilizado Posible Que nosotros Abogamos Por la Democracia En una República Constitucional Siempre Tienen que Prevalecer Y un Ciudadano Puede Luchar Contra el Estado Y ganar Tener esas Armas Que no Es solo Votar A que gane Uno Y dicte Las normas Es mucho Más Complejo Y tener Esa Seguridad Un Ciudadano De que está Respaldado Por el Sistema Por la Separación De poderes Etc Lo que Siempre Nosotros Decimos Y en Este Caso Yo creo Que se Está Alineando Se Está Se Está Atacando Unos Derechos Fundamentales Porque es Que ¿Dónde Ponemos El Límite? Es decir No Lo vamos A preguntar A la Gente Es Que hemos Conseguido Que la Gente Tenga 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 Demostrar Que Está Sana O sea Hay que Demostrar Que la Gente Está Sana Hay que Demostrar Que Porque No Pedimos También A ver Quien Tiene Tuberculosis Tosferina Quien Quien Es Diabético Quien Toma Anseolíticos ¿Dónde Ponemos El Límite Para Entrar En Un Restaurante Sí Pero Eso No Ataca A Los Derechos Lo Que Hay El Punto De Partida Son Círculos Libertades Los Derechos Son Para Proteger Libertades Y Lo Que Está Haciendo Macron Es Simplemente Con El Derecho Cuartar las Libertades Ya Que Lo Que Está Haciendo Que Una República Libre Un Resid República Porque Una Monarquía Sí Puede Ser También Libre Pero Ahí Hay Una Contradición Entre Monarquía Y República Y Además Contradición Entre Democracia Y Monarquía Las Monarquías Hoy No Son Ya En Todas Partes No Son Más Que Familias Privilegiadas Porque Les Conviene Al Sistema Al Poder Como Tradición Si Se Quiere Que La Gente Está Acostumbrada Pero No Tiene Razón De Ser Las Monarquías Hoy Hoy En Día Es Cuestión De Progreso En Tiempos La Monarquía Es Un Regiment Inzada De Desar Mejor Pero Hoy En Día No Tiene Mucho Entido Y Ahí Lo Que Se Está Conculcando Son Las Libertades No Tanto Los Derechos Los Derechos También Pero Porque Son Para Proteger Libertades Pero Claro Un Derecho Que Protege La Libertad Es Que Antes De Nada Está La Salud El Derecho A La Salud Y Entonces Eso Es Lo Que Está Haciendo Macrón El Derecho A La Salud Que No Echa El Derecho A La Salud Es Como Define La Definición La Se Define A Sí Misma La 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 Red Mundial De La Salud Es Un Disparate La Mundial De La Salud Ser Para Para Luchar Contra Las Enfermedades No Para Aumentar La Salud O Proteger La Salud Eso Es Cada Uno El Dueño De Su Salud Claro Porque Hay Gente Que Fuma O Que Abusa De Abuso De De hecho Los Ranceses Críticos Lo Que Están Criticando Es El Ataque A Las Libertades Que Se Impone Con Ese Pase Obligatorio Con La Submisión Al Gobierno Total Se Están Discutiendo La Libertades Por Eso Decía Yo Que La Sin De Francia Puede Ser Mi Tensa La Gente Ha Caído En La Cuenta De Que Lo Que Está En Rigo No Son Sus Derechos Son Su Libertades La sensación De Que De Que He Leído Literalmente Que Como Usted Decía El Derecho A La Salud No No Vamos Que Salir Que No Va A Poner En Riesgo La Vida De De Los Ciudadanos Ni La De Sus Hijas Los Estudios Y Del Futuro Del País Y Que Los Que Se Van A Quedar En Casa Ahora Nosotros Ahora No Nos Vamos A Quedar En Casa Está Dando Entender Que Si Quieres Recuperar La Libertad Tienes Que Inocularte Y Claro Entonces Me Parece Me Parece Que Es Volver A Tiempos Pasados En Los Que No Es Como La Urso Como Un Regimen De Eso Como En Cuba Que Yo Veo Mucho La Televisión Cubana No Veo Mucho No Lo Veo Más Cuando Hay Algún Programa De Música Que Suele Ser Bueno Pero Musea Cubana Pero Si No Es Un Rollo Todo Lo De Cuentan Ellos Pero Allí También Es Obligatorio Y Hay Llamamientos Aquí Hay Que Va Cura Es Un Como Cuba Me Da La Impresión Incluso Que Cuba Ni Han Decislado Siquiera Sobre Ellos Sino Que Convencen A La Población Me Da La Impresión En Cambio Aquí No Es Ley En La Más El Sistema Totalitario De Implantar El Totalitarismo Mediante La Ley Si Pues Pues Un Poco Era Era Esto El Repaso Que Quería Dar Y Un Poco Pues Estar Prevenidos Aprendiendo Un Poco De Los Antecedentes Históricos De La Filosofía De Un Poco También De La Esencia Del Ser Humano Del Control De Unos Sobre Otros De Cómo Llegar A ese Control De Forma Directa O Inducida Y Cómo El Papel De Los Medios De Comunicación Cómo Están Jugando Un Papel Determinante Y Y Bueno Esperemos Que haya servido De ayuda A nuestros A nuestros Seguidores Que les haya gustado El programa Yo supongo Que los Seguidores De Antonio Esto Para ellos No es muy Nuevo Están Familiarizados Por el Abuso De Saber Cómo El Que tiene El Poder Tiene La Rótica Del Poder Como decía Jesús Hueño Siempre El Que tiene El Poder Es Una Tentación Es Como Una Droga Y Quiere Tener Más Poder No Cuando se Tropieza Con Gobernantes Y Perecundos Como El Nuestro O Los Nuestros O Como Macron Que es Una Parásis También Se la han Puesto Ahí Pues No sé Quien Hay quien Dice Que Es Un Empleado De la Banca Rothschild No lo Sé Pero Es Un Hombre Más Culto Que El Nuestro Por lo Menos Era De La ENA Que Eso No era Fácil Y Es Más Culto Pero No sé Yo en cierto modo Me parece que esto Ayuda A En la Lucha Nuestra En parte Es Una parte Es Demostrar Es Demostrar Que en España Hay un totalitarismo Que en España No hay democracia Que en España Hay una partitocracia Que lo invade todo Que aplasta A la sociedad civil Entonces Esta vuelta de tuerca Con Biosanitaria Esta vuelta de tuerca Creo que hace más evidente Ese problema Porque mucha gente Cree que vive En una democracia Digamos Civilizada Una democracia Que no Que una separación De poderes Y que Digamos que Hasta ahora Mucha gente Tragaba con La propaganda Del régimen Del sistema Pero ahora Yo creo que se hace Muy evidente Como Lo que tenemos Son libertades Otorgadas Y tan rápido Como nos las otorgaron También Nos las están quitando A voluntad Arbitrariamente Una libertad Otorgada Nunca es libertad Claro Son lo que llaman Libertades Pero libertad Con la palabra Digamos Con las mayúsculas Que es el fundamento De 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 una verdadera República Constitucional Que estamos buscando Debería ser Lo que puede hacer Una nación Libre Darse a sí mismo Las leyes Y Controlar el poder Y tener unas instituciones Inteligentes Que cuenten Con Los claroscuros Del ser humano No que piense En el buenismo Que estamos También Que también La gente se ha creído De que El político Va a ser bueno Porque Porque sí Sin ningún control Porque es bueno Porque me cae bien Porque me siento Identificado con él Pero Entonces yo creo Que ese cambio Cultural Se va a producir Más rápidamente Pienso yo Cuanto más evidente Es Que el régimen No es lo que dice ser Entonces En ese aspecto Pues bueno Puede ser Lamentablemente Va a ser doloroso Pero creo que también Va a ser muy Muy didactivo He leído He leído Hoy Una encuesta Investigación De una sociedad Seria Que no me ha gustado Norteamericana Que hay Que es una investigación En Europa Y en Norteamérica Etcétera Bueno Creo que en Norteamérica Y en Europa Sí Y porque se va Muchos datos Sobre Sobre Europa Y que la gente joven Se está volviendo A lo que él denomina La derecha Es decir Contraria A todos los valores Que se presentan hoy Como democráticos Bueno es que son falsos Es que son Claro Son ideologías Todo lo que se nos está presentando Entonces La autenticidad Pues ahora Le llaman fascismo Como usted decía Todo lo que nos Seamos nosotros Es fascista Claro Entonces Además Es un fascismo Que se Identifica O se trata De relacionar Con la derecha Bueno Pues el fascismo Cuando hemos hablado De antecedentes Y tal Pues casi Casi que también Viene Del nacionalsocialismo Incluso El comunismo O bolchevismo Que ha sido Una evolución Pero bueno Es así como La propaganda Hace su trabajo Había No me acuerdo No me acuerdo Quien dijo Era un No sé De la Churchill Me acuerdo De la Churchill Reactivo De la Churchill Que los 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 fascistas De hoy Serán los Antifascistas Y comunistas De hoy Serán Serán Los antifascistas De mañana Es lo que está Ocurriendo Es lo que está Ocurriendo Estamos viviendo Ese futuro Que predijo Esa frase No se fue Chao Si no No recuerdo Si muero No recuerdo Pero bueno Alguien lo dijo Y es una de esas frases Que si te quita Matarte bien Lo que ocurre Muy bien Pues me parece Un buen cierre De programa De acuerdo Pues Muchísimas gracias Como siempre A usted Espero A ver si tenemos suerte Y podamos coincidir En Orense El mes que viene Bueno A ver si hay suerte No sé cuánto tiempo Estará usted por allí Pero bueno A ver si hay suerte Pues en principio El mes de agosto Todo Si En principio todo Bueno A ver si nos deja El pequeño Macron Feijó Bueno Ese es otro También Otro bueno También Y nada Pues Muchas gracias Como siempre Y Un abrazo A todos los oyentes Y hasta la próxima Buenas noches A todos A todos los oyentes A todos los oyentes A todos los oyentes